Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Toyota y bueno, como sabemos es un triplete de sueño para la marca Toyota por el campeonato mundial de rally, las 24 horas de Le Mans y el rally Dakar bueno, como sabemos la automotriz japonesa ha visto reconvenzada su tenacidad bueno, llevándose de manera consecutiva la victoria en disciplinas que se le habían puesto muy cuesta arriba y bueno, recordemos que el año pasado Toyota ganó las 24 horas de Le Mans junto con Fernando Alonso al volante y bueno, junto también con Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima también ha sido campeón de constructores en el campeonato mundial de rally en otras palabras el WRC y este año ha vuelto a ser campeón de una categoría en este caso fue campeón del rally Dakar con el Katarina Ceralatilla y bueno, así que bueno, felicitaciones a Toyota por todos estos logros y bueno, espero que siga teniendo más logros exitosos en el futuro y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao